Claudia cuando me dijo esto de la narración, bueno, estuve pensando, la narración para mí pues es la construcción desde uno, desde pequeño, para ir entendiendo su propia vida, para ir entendiendo lo que le rodea, para ir incorporando lo que ves, lo que piensas y tratar de entender la realidad. Pues es algo que uno va como construyendo y la narración para mí pues es narrar tu propia vida y al final también con la fotografía, es tu vida y luego se fue incorporando la fotografía. Yo creo que para entender como mi propia vida, lo que iba pasando en mi familia, ir viviendo como los sucesos que iban aconteciendo, fui como aprendiendo a cómo ir contando a mí misma primero y después a lo que me rodeaba. Mis padres que eran clandestinos y estuvo en la cárcel, que esta es la foto de mi padre, pues yo vivía una realidad muy completamente diferente que la realidad de mi familia, que mis amigos en la escuela, entonces yo no les podía contar totalmente mi realidad. Entonces, creo que ahí aprendí que la narrativa no va con la realidad. Es una forma de poderte comunicar y de poderme comunicar y yo misma de ir entendiendo lo que iba pasando. Y también era como muy chistoso que siempre todos los recuerdos que yo tenía y que hemos seguido platicando, pues la realidad nunca es contada igual. Digo, aunque seas un mismo miembro de la familia, pues siempre va como diferente, se va contando las cosas. Entonces, como que ahí fui como entendiendo. Por suerte me encontré a la fotografía porque siempre dudé que si lo que veía era real o no era real. Por eso yo hago foto documental, pero de repente me cuesta pensar. O sea, para mí sí fue como importante encontrar la fotografía, luego fui encontrando el video y luego la escritura y eso fue como facilitándome para contar mi realidad. Después, cuando ya empecé a hacer más fotos y se fue como acumulando las fotografías, entendí, se volvieron estas fotografías como unos mapas. Cada serie de fotografía, cada búsqueda que tenía a través de la fotografía, se volvieron como mapas, también narrativos en mi vida. Y estos mapas lo que iban haciendo fue irme como haciéndome cada más consciente y como más consciente de los caminos y cómo se iban abriendo estos caminos para que fuera encontrando más cosas. Entonces, como que con el tiempo, esta narrativa de vida, foto, búsqueda, que ha sido una constante, que se va mezclando a lo largo de los años y que el trabajo va quedando como mapas de por dónde ha caminado, por dónde vas caminando y les vas encontrando una coherencia. Para mí eso también es toda una narrativa que creo que ha sido como muy importante. Creo que busco narrativas como abiertas, me interesan más las interrogantes que llegar a algún lado y de alguna forma que tengan un diálogo con el presente y conmigo misma. Bueno, y también han sido como buscar los mismos temas de distintas formas de expresarlo, de búsqueda y al final de narrativa. Pero como que todo se centra mucho en la violencia, en el género, en la sanación. Tengo la misión de un poco, de partilhar un poco lo que ha sido la mi historia con Brasil, este país que tanto me trae. Hay un fascínio con este lugar. Y, portanto, tengo con Brasil una relación de mucha proximidad. Y tantas fueron las inúmeras veces, porque paseí por acá, que por veces siento la dificultad de saber dónde es que es la casa. Y, entonces, la casa, en el sentido del lugar de afecto, es difícil porque es un país que siempre me acogió con los brazos abiertos. Y, portanto, es un país de imaginarios, libertades. Un país que, en cada travessia, yo mostro una profunda admiración por esta tierra valente de resistencia y libertad. También, en Brasil, aprendí a malandrar. A palabra malandrar significa... No sé si existe aquí en el portugués de Brasil. Aprendí a malandrar imágenes también. Cuando digo a malandrar, no sentido de entrelazar imágenes para que ella pueda potenciar fuerza y para que ella pueda potenciar luz. Y, acima de todo, abrir algunos distintos prismas de lo que es un tiempo merecedor de ser retratado sin pressas. Y, portanto, hoy gustaría hablar un poco del mi percurso como investigadora, curadora. Yo gustaría iniciar hoy con una de las imágenes que captó mi atención. Yo, en la altura, tenía 15 años de edad. Y es una imagen de Gerardo Castelló López. Es una imagen de Portugal, en los años 90. Y esta imagen yo vi en una galería en Porto, en una ciudad a norte de Portugal. Y es una imagen de una piedra que parece levitar. Y esta imagen, en aquel momento, representaba lo que era un momento de representación de Portugal. Y, portanto, ella representaba el peso y la ausencia del peso. Y la relación que, efectivamente, Portugal tiene con el mar. Y, portanto, era una imagen del mar del guincho. Y, más tarde, yo percebi que esta piedra, ella viene... Cuando yo hablaba con Gerardo Castelló López, cuando yo o vi algunos ejercicios de pensamiento, él decía que sabía exactamente que esta sería una gran imagen. Él tenía exactamente la sensación de que esta imagen iría simbolizar no solo la piedra o mito de Sísifo, pero también aquello que podría ser la queda de un abismo, pero, al mismo tiempo, también la abertura de un nuevo momento para un momento de nueva página. Y, portanto, en esta altura, Portugal era un país a espera. Creo que Portugal aún es un país a espera. Y, portanto, en ese sentido, este Portugal, o esta pedra, que, en el fondo, parece un poco de lo que es Magritte, ella representa no un fin, mas también un comienzo. Y, décadas más tarde, yo vim a perceber que... Vamos a ver si esto anda para la frente. Esta misma imagen, ella representa, de Wolfgang Tillmans, ella representa aquello que son las fronteiras, y la conexión entre el poder y el control, y también aquello que es un mar que nos une, pero, al mismo tiempo, también define la frontera. Y, portanto, esta imagen es una imagen que nos muestra un mapa afectivo que entrelaza memórias y también entrelaza conexiones. Y yo tuve la suerte de vivir con leveza a lo que es un país que salió de una dictadura. Y, portanto, ciertamente me siento privilegiada en ese momento de pensamiento y de revelación de lo que es la perfeita sintonía. Y, portanto, no entanto, todo mi percurso, tal vez por esta misma revolución. Todo mi percurso fue abraçado con espanto sobre lo que es el teatro, la poesía. Y, portanto, estos son algunos de los libros que tienen marcado mi percurso. Este es el primer libro sobre Índia, sobre Goa, Panjim, Margan, todo el universo que tiene algún link con Portugal. Y, portanto, mi percurso es marcado con alguna fuerza sobre la espiritualidad. Y, portanto, a partir de aquí, yo desarrollé algún percurso sobre lo que es fotografía en su interlazar ya con la pintura. Yo también acabei por me adentrar en lo que es el universo de las naciones indígenas del norte del Brasil. ¿Por qué el norte del Brasil? Yo tenía interés en conocer el sertón, tenía interés en conocer la espiritualidad de un pueblo y también su generosidad y su humanidad. Y, portanto, yo desarrollé un libro que marca un percurso de investigación sobre las comunidades indígenas del norte del Brasil. Y, portanto, que acaba por ser también un libro que designa lo que es el corazón de índio, lo que es, en realidad, lo que representa la alma poética que toca a cuestiones como la salud, la muerte, la ausencia. Y, portanto, a través de la pintura y fotopintura fui conociendo también la narrativa de un pueblo que es también un pueblo caboclo, un pueblo que no deja de ser también todo aquello por donde pasamos. Un territorio completamente en conexión con otros povos en el sentido de su heterogeneidad. Es, a través de este libro, que adentro como un objeto único e íntimo y que ambiciona crear una estética también marcada por el afecto. Y, en esta altura, yo tenía interés en mostrar lo que era una estética marcada por una cierta afectación o ser afectado también por una cultura. Y, portanto, puedo decirles que me sentí también, yo soy parte de esta troca. Y, portanto, creo que es así cuando imaginamos el amor. Es la troca que se establece por los lugares donde nos pasamos, por el territorio donde vamos semeando. Y, portanto, este es un fruto de concepción, de un universo que después termina en un proyecto de doutoramiento. Enfim, termina en un entendimiento de que la construcción de narrativa es no solo específica del autor, pero también parte de la lectura que el espectador hace de ella. Y, portanto, el libro, o un fotolivro, es también un espacio de troca y un espacio de creación íntima. Y, portanto, de ahí mencionar ser este también un objeto poético, aunque tantas cosas se podrá decir sobre la poesía. Es un libro que desperta para lo ver, pero tiene una dimensión que cabe en el dominio del sensivo y que explica que la nuestra relación con la fotografía es marcada por lo que nos hace sentir, por lo que nos hace sentir, por lo que nos hace sentir. Por lo que nos hace sentir. Es aquí que también voy a conocer lo que es el universo de la fotopintura, que, naturalmente, marca también un país como el Brasil, que podemos, tal vez, mencionar que es un país marcado fortemente por el sentimiento, fortemente por la cor. Hay un teor que, tal vez, yo no conocía del lado europeo, que es esa vibración de la cor y con la cual me dejé contaminar. Y, portanto, por la fotopintura del nordeste de Brasil, de Fortaleza, con la cual yo convivi a lo largo de muchos años, porque es difícil después salir del lugar donde nos somos enamorados. Y, recientemente, un trabajo que desenvolvi sobre lo que es fotografía en una era de catástrofes. Y, portanto, este es un trabajo que fue desenhado en una perspectiva curatorial con la China. Y, portanto, que es también... Esto no está a pasar, no sé si... Ok. Y, portanto, en esta altura, trabajar también con una dimensión en que no conocemos la cultura y la identidad de un pueblo es también un gran desafío. Pero lo que atraviesa, lo que tiene en común el fórum y lo que tiene en común los espacios, como son los encuentros, los festivales, es exactamente perceber que, a través de la fotografía, podemos crear nuevas ordens de pensamiento, de reflexión y espíritu crítico. Y, portanto, la fotografía es un gesto, obviamente, es un gesto, con certeza, político, en el sentido de construcción de ciudadanía, que hay algunas imágenes de Cristina en primera línea, que fue una autora que también presenta en la Bienal. Y la Bienal tenía realmente como espíritu la posibilidad de encuentro entre varias dimensiones, culturales, artísticas, en el sentido también de mencionar lo que es lo espiritual. Y aquí toca un poco en lo que achamos que la fotografía también tiene que tener una conexión mayor que la materialidad. Y, por tanto, con la intención de adivinar a fotografía y la conquista de lo que es fotografía como verbo. Y, por tanto, en un momento de catástrofes y pensamiento, sin duda, tenemos la voluntad de explicar lo que es el gesto diario y del mundo. Pero aquí una mención para un pensamiento de que la fotografía es también un lugar de pensamiento y reflexión. Y dejar de adivinar lo que es el trabajo de Richard Moss, un irlandés que atraviesa los lugares de fuga de los refugiados, y, por tanto, muestra un discurso altamente... parece estetizado de imagen, pero que nos relembra que ya no es apenas la reportaje y el jornal que nos ayuda a perceber el mundo, es también, a través de la arte, que podemos considerar que podemos olhar de mejor manera el mundo. Y, por tanto, yo creo que en un país como el Brasil, que vive también de tribulhón y vertigem de imágenes, hablar de fotografía y también hablar de un momento de postura y principio visual sobre la conquista de nuevas órdenes más abstractas y de construcción de ciudadanía. Aquí estamos a ver algunas imágenes también de la Bienal, de la artista Viviane Sassen, que tiene un discurso abstracto sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la saudación, sobre también lo que es el pensamiento africano y las construcciones sobre la África. Y cada artista en su narrativa, o Peter Hugo también, mostrando-nos que... zonas de transición, vivemos en esta fase de ansiedad, de angústia, de los tiempos. Un artista sul-africano. Quería que esto andara más rápido para dar lugar a conversa. Ya vamos lá. El trabajo de Rosângela Reinau fue también presentado. El trabajo del moçambicano, Mário Macilau, sobre las crianças que trabajan con cimenteiras. El trabajo, obviamente, sobre la naturaleza, la floresta, con la naturaleza, que fue un símbolo máximo de la fotografía, en su relación tan importante con el espíritu. Y algunas visiones que serían interesantes. Por lo tanto, llevar el trabajo de Bernal a la China fue realmente potente, con su caballo, su palomo, en la entrada de la Bienal. Y, con certeza, hablar sobre la África, también hablar sobre la América Latina, y sobre los sus propios espíritus. Pero también es importante entender que hoy a palabra futuro parece ya no hacer más sentido, parece que ya hemos conquistado el futuro, parece que ya hemos embarcado en esta nave espacial. Y, por tanto, también fue un lugar para refletir de una manera até irónica sobre que futuro es este que tanto almojamos, y ya no hay futuro. Interesa-nos, entonces, mirar lentamente para el proceso del presente, mirar lentamente para el ahora, y saber usufruir la experiencia. Y, en fin, antes de avanzarmos para la próxima, agradecer la oportunidad de conversar y explicar que, sin duda, es en Brasil que tenemos un país tan diverso que tenemos la posibilidad de refletir que es el amor que puede realmente marcar y justificar todo lo que es nuestra relación con la imagen, nuestra relación con el otro. Gracias. Bueno, gente, creo que debajo de la sombra y del som surdo, claro que tenemos amor, acima de cualquier algoritmo. Deve estar embutido de alguna forma. Este es un filme, no sé si ustedes vieron, que es un filme, desde el punto de vista de una empleada doméstica, que vive, en fin, en una casa, ella dorme en una casa, y a su hija, que ella no vive hace 10 años, viene del nordeste para acá para prestar vestibular y entra de una forma inesperada para los patrones, causando una confusión. Y, alas, quería convidar una persona que está aquí, que es la actriz que hizo la Jessica. Sienta aquí, Camila. Y, a Camila, hace el papel de la Jessica, que es la fila de esta empleada que viene a São Paulo para hacer vestibular. Bueno, de repente hablaremos. Esta cena que acabamos de mostrar, creo que, en un cuadro, que es el punto de vista de la cocina para la sala, muestra dos pasos del Brasil, dos pasos sociales, separados por la puerta de la cocina. Entonces, este fue un film que intenté hacer a través del punto de vista de la empleada. Y la gran forma de hacer esto fue a través exactamente de este cuadro, que es un cuadro que muestra el punto de vista de la cocina para la sala. Porque, en Brasil, una vez que las narrativas son dominadas por las personas de elite, sean contar las mismas cenas, siempre desde el punto de vista de la sala. Entonces, claro que ya vimos centenas de cenas, principalmente en novelas, de empregadas entrando y saliendo, pero normalmente la empregada es vista como la figurante que entra y sale. Y aquí, invertiendo la posición de la cámara, alcanzamos un tipo de olhar que reveló muchas otras cosas. La empregada dejando de ser la coadjuvante, la figurante, para ser la protagonista, y el patrón dejando de ser la protagonista para ser la coadjuvante. Ella, como clase trabajadora, ativa, trabajando, haciendo, y él, como elite perversa, que considero la elite brasileña, aunque sea parte de ella, creo que una elite perversa, sentada esperando ser servida, casi como si fuera un paralítico. E este es el primer momento del filme. En el segundo momento del filme, que ahora vamos colocar, vemos como esta división social empieza a causar confusión humana. Una parte la narrativa vale, y en la otra parte no vale. La propia existencia es negada en la propia geografía social y histórica. No tiene derecho de estar en la escena, tiene derecho de rodear la escena. Después que la mujer de la mujer llega, y el patrón convida la mujer, y el piñece, la jéssica, y convida a ella para sentar en la mesa del almuerzo, o sea, en la parte que es en el palco de la historia, y no en el camarín, donde ella debería pertenecer en la cabeza de la madre. Entonces, aquí estamos en el camarín, con la hija de ella en el palco, y ella siendo obligada a servir a la hija. La jéssica es una representante de una generación que a partir de mecanismos del gobierno federal permitieron que otras clases sociales entrasse en universidades, para UNIFIES y cotas para negros. Entonces, a cerca de 15 años más o menos, el tecido social brasileño comenzó a se transformar. Porque las jéssicas, que serían las primeras jóvenes de la familia de ellas, las primeras de la familia de ellas que estarían teniendo acceso al ensino superior, esto comenzó en el gobierno de Lula, y esta generación comenzó a se formar. Entonces, las jéssicas pasaron a existir, de hecho, familias que nunca tenían estado en universidades, de abogados, médicos, y hubo esta transformación. Y esta escena, de alguna manera, simboliza esta invasión de la jéssica que sale de un espacio que le es destinado, históricamente, para un nuevo espacio que acontece. Construimos la jéssica pensando que esta lógica, la lógica vigente en el espacio de la casa, esa elite perversa, como fue comentado, ella no existe en la cabeza de la jéssica. Entonces, creo que durante todo el filme, esta invasión viene mucho de una persona que no reconoce el espacio de esta forma. Claro que tiene una consciencia social sobre eso, pero no se presta a llegar allí y corresponder al esperado. ella ya es ese avance de quien quiera ser regida por las propias leyes de ella, por lo que hace sentido en la cabeza de ella, por la lógica que ella construyó para la propia vida de ella, y que torna posible ella, muy inesperadamente, ser la hija de la empleada que llega a una ciudad grande y dice que viene a emprestar a vestibular para hacer arquitectura en la USP, por más que esto cause tremendo espanto en aquella familia. Y creo que este filme acabó traziendo también para nosotros, principalmente para nosotros, también esta cuestión del espacio iluminado donde está el hombre y del espacio de sombra donde está la mujer. Entonces, este filme acabó siendo, incluso de una forma inconsciente para nosotros, también hablando de mujer conquistando espacio, también hablando de mujer quebrando barreras. Y, para finalizar, quiero contar que este debate todo sobre a Jessica, porque esto acabó siendo, por las propias Jessica's de la vida real, se dando este nombre como esta primera geração histórica. Y acabei resolviendo hacer, junto con los jornalistas libres y con la Mayra Buller, que es una cineasta, un documentario sobre las Jessica's de la vida real. Y ellos colocaron en Facebook un llamado para las Jessica's que quisessem contar su historia y que mandaban. Y llegaron a más o menos unas 800 narrativas de Jessica, de meninas que pertenecían a una clase económica y que, a través de la UNITAL, entraron en la universidad, conquistaron otros espacios y estaban contando sus historias. Y la dificultad con el olhar, la cosa que ellas dicen mucho es que, incluso estando en el doctorado, a través de la USP, el olhar continúa siendo como si todavía estuviera en la cocina. Yo diría que 90, 95% de estas mujeres eran negras. De donde viene la evidente cuestión, la conclusión, de que el Prouni, las cotas, el Fies, toda esta inclusión social, en realidad, más que social, fue una inclusión de raa. A Jessica, en la vida real, es negra. En el filme, ella fue blanca, pero en la vida real ella es negra. Y ahí, hubo mucho debate, en la época del lanzamiento, incluso lanzado por la Djamila y varias otras personas, que yo conversé sobre eso, del movimiento negro, porque a Val no era negra. Y yo decía que a Val no era negra, porque a Val era Regina Cazé. Y a Regina Cazé es negra, branca e índia. Puedes mirar que ella es. Pero, en el roteiro, la Jessica era negra. Pero, en un proceso de hacer el filme dentro de una producción blanca, y yo me incluyo ahí, no, no estamos achando y tal, y aparece una superatriz blanca, que es Camila, y que es de Brasília, y que también se dice, se classifica como una Jessica, fue la mejor actriz que apareció, y hicimos con la Jessica, con la Camila, cosa que tengo extremo orgullo y ningún arrepentimiento. Por lo contrario, creo que hicimos el filme lindo que tuvimos que hacer. Pero, al ver las verdaderas Jéssicas, 80, 95% negras, tenemos que saber, y concluimos a partir del filme, después del filme, este filme fue filmado en 2014, y con todo lo que está sucediendo ahora, porque esta es la mudanza del tecido social, esta inclusión de la negritud en el espacio de poder, es, sí, un de los factores de esta reacción de la derecha. Porque el Brasil, como todo mundo sabe, fue el último país de América a hacer abolición, un país de un racismo profundo, y es eso, cuál ha sido el lugar del negro, hace 500 años, ha sido la sombra, el lugar de ser visto, y la luz al blanco. Y estoy contando todo esto porque, al final de todo este proceso de debate, surgió en mi vida, en 2016, una fotografía. Esta foto es la foto de la familia Mulaerte, en Bahía. Es la familia de mi avó, Durval. Este es el viejo belga Alberto, que viene al Brasil, y se casó con Teodora, que está al lado de él, de preto. Y pueden observar que la Teodora tiene una piel de piel más escura que la de él, y que todas las filas. Ella es, nitidamente, una fila misturada de negro con índio. Ella tiene trazos indígenas y piel escura. Esta mujer es mi bisavó. Y esta fotografía fue escondida hasta el año de 2016. Mi avó salió de Bahía, hijo de una madre negra, vino a São Paulo y nunca dijo a nadie que su madre era negra. Ni mi padre sabía, y yo no sabía, y yo sabía, en 2016. Entonces, yo creo esto muy loca, porque, en Brasil, incluso teniendo la piel blanca, como yo tengo, los cabellos que no esconden tanto, yo escondí, sin saber, de mi misma, una parte, que esteve en la sombra. Y que, incluso no sabiendo, porque mi avó nunca contó, mi padre ni sabía, ni yo, como eso fue mi tema. Esta mujer estaba dentro de mí, diciendo, vamos hablar, vamos botar luz. El som surdo y la sombra. está ahí. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.